Seguimos con más de escenas CB24 y seguimos en el mundo de la música porque me encuentro aquí en estudio con Carlos Agüero, mejor conocido como Cayeto, el vocalista de la banda costarricense Ojo de Güey que nos va a hablar acerca de su nueva producción discográfica, bienvenido Cayeto a escenas CB24. Un placer estar por acá, muchísimas gracias por recibirme y bueno, estamos bastante contentos con nuestra nueva producción, seguir sumando, la verdad que es un paso bastante importante para la banda y bueno, un placer venirlo a presentar por acá con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, muy bien, seguir sumando, así se llama la nueva producción discográfica, háblanos un poco acerca de esta producción. Sí, bueno, es un tercer disco para nosotros que yo creo que es un paso muy importante para una banda, creo que está el primer disco que siempre va a ser innovador, el segundo es innovador también porque es como una continuación del primero y yo creo que el tercero es como una marca de decir aquí estamos presentes, aquí seguimos y eso fue lo que intentamos, quisimos como mejorar todos los aspectos, tanto en composición, como en grabación, como en todo sentido y bueno, estamos muy contentos, la verdad que bueno, el título Seguir Sumando lo dice, creo que es un disco que trae muchísimo sentimiento, muchas ganas de seguir sumando literalmente, yo creo que todos podemos aportar con nuestras acciones y bueno, nosotros como músicos creemos muchísimo en el mensaje positivo y creo que el disco trae un poquito de eso con nuestro sabor y nos encanta porque suena Jodeway, se siente la madurez de la banda, pero definitivamente suena a nosotros, tenemos muy claro lo que somos, lo que queremos ser y creo que eso es muy importante para un grupo de reggae sobre todo. Ese es el tercer álbum que ustedes sacaron, ¿cómo fue la producción? ¿cuánto tiempo duraron grabándolo? ¿quién fue el productor? Sí, bueno, el disco lo empezamos a grabar, grabamos una canción, si no me equivoco en septiembre del año pasado, que estuvimos trabajándola con Eliud González de productor, Eliud es uno de los guitarristas de cultura profética, entonces bueno, para nosotros fue algo increíble poder trabajar con un ídolo, verdad, que es amigo de nosotros, pero no deja de ser ídolo, verdad, porque es una banda que admiramos muchísimo, sabemos los referentes que son ellos, no solo en reggae latinoamericano, sino en reggae a nivel mundial, entonces bueno, fue un sueño hecho realidad para nosotros trabajar con él. Ya en octubre trabajamos los siguientes 11 temas, 10 de ellos fueron producidos por César Ibacache y Daniel Guerrero, dos productores y músicos chilenos, increíbles, la verdad que trabajar con ellos fue todo un reto personal, son músicos y personas increíbles que se pusieron la camiseta de la banda, pero fue profesionalmente hablando bastante completo el trabajo, bueno, en mi caso, yo que soy el vocalista de la banda, trabajar con Daniel, que es un cantante súper experimentado, increíble como todos sus métodos y sus cosas, fue un reto impresionante, que bueno, que tratamos de todos de absorber cosas de ellos en el camino y yo creo que el resultado valió la pena. Claro que valió la pena, el disco está lindísimo. ¿Y dónde surgió esa inspiración de ponerle ese título a este disco, Seguir Sumando? Realmente, ¿de dónde vino? En realidad, hay una canción que se llama Seguir Sumando, que es la segunda canción del disco, que habla un poco de como todos podemos sumar, ¿verdad?, entre nosotros, de ir rompiendo esos mitos que nos dicen que no, siempre va a haber alguien que nos dice que no a algo y yo creo que como que no hay que escucharlo y más bien uno seguir el instinto y tratar de hacerlo y hay una frase muy importante en el disco que dice que si a vos te va bien, es pura motivación para mí, digamos, entonces yo creo que es parte de lo que quisimos lograr con el disco. Si bien es cierto, no todas las canciones tratan el mismo tema, pero creo que hay un fondo en común que es eso, ¿verdad?, como tratar de aportar todo, tratar de alegrarnos por el bien común, ¿verdad?, no solo el bien mío, si a vos te va bien, yo debería inspirarme en eso para tratar de que a mí me vaya bien también en lo mío, sin tener que competir con vos. Exactamente. Entonces yo creo que por ahí cogió el rumbo del título del disco. Y algo que destaca de este nuevo lanzamiento es que ustedes como bandan cumplen 10 años. Así es. Son 10 años ya, de hecho, sin darnos cuenta, como que algo estaba haciendo yo a principios de este año y realicé que cumplíamos 10 años desde el primer concierto. Y bueno, yo creo que no son todos los que podemos decir que estamos cumpliendo 10 años y que seguimos todavía vivitos y coleando y como esos adolescentes que empezaron la banda, seguimos con planes, con sueños, con metas y bueno, no era para menos celebrarlo y por dicha nos tocó celebrarlo con este disco nuevo. Qué mejor celebración que sacar un disco nuevo. Creo que no existe mejor celebración para una banda. Y todavía no se ha estrenado ningún video o videoclip de este nuevo sencillo, pero ¿tienen pensado próximamente sacar algún videoclip de uno de sus sencillos? Sí, de hecho estamos trabajando en dos videos simultáneamente. No ha sido la estrategia de la banda sacar dos videos tan pegados o casi que juntos, pero en los próximos días o meses podrán estar viendo ya dos videos. Uno de Jugada de Paredes, que fue el primer sencillo del disco, fue como el preámbulo de lo que iba a ser el disco, que si bien es cierto lo lanzamos hace unos cuantos meses, pero es una canción muy importante para el disco que no queremos que se quede sin video. Y el otro es del segundo sencillo, que todavía no les voy a decir cuál es, porque vamos a venir a presentarlo por acá. Ok, excelente. Entonces, sí, sí, son dos videos que sabemos la importancia del material visual y es algo que siempre hemos trabajado, entonces queremos hacerlo pronto, por supuesto. Súper bien. ¿Se planea un evento de lanzamiento para noviembre de este año? ¿Eso es cierto? Así es, para finales de noviembre vamos a estar lanzando el disco. Tal vez como que rompimos un poco con la estrategia de hacer un evento de lanzamiento a la hora de sacar el disco a la luz pública, digamos, porque queremos que la gente llegue a cantar las canciones, entonces le dimos un poco de tiempo y a finales de noviembre sí estamos trabajando en el evento de lanzamiento, que también vamos a venir a contarles más sorpresas, si nos invitan. Poco a poco. Poco a poco, pero sí, el evento de lanzamiento oficial del disco va a ser a finales de noviembre. Y hablando un poquito de las giras nacionales e internacionales, pronto estarán haciendo una gira internacional, ¿por cuáles países? Así es, bueno, yo creo que como dicen, trabajo trae más trabajo, ¿cómo es? Por ahí. Queremos llevar el disco nuevo, hacer una gira internacional que ya estamos planeando, bueno, entre los países que estamos planeando ir están México, regresar a Colombia, que estuvimos este año ahora por dicha nuevamente, Panamá, llevamos años de no ir, entonces yo creo que este disco nos va a llevar por esos rumbos, Estados Unidos, regresar ahora estuvimos en agosto, estuvimos por California, y bueno, queremos llevar lo más lejos posible el disco, seguir sumando, yo creo que no es para menos y bueno, por dicha la música nos da esas oportunidades de visitar a todos nuestros países hermanos. Sin duda alguna, este nuevo disco va a ser todo un éxito. Que así sea, muchas gracias. Cayeto, tienes las cámaras de CD24 para que invites a la audiencia a escuchar esta nueva producción y que sean partícipes del futuro evento que se va a venir en noviembre de este año. Muchas gracias, muchas gracias por toda la buena energía. Hola, soy Cayeto de Ojo de Wey, los invito a escuchar, seguir sumando, Pura Vía. Muchísimas gracias Cayeto por venir a Escena CD24. Muchas gracias por la invitación, la verdad que un placer estar aquí con ustedes y gracias por recibirme, en nombre de toda la banda les damos todo el agradecimiento por el espacio, por la oportunidad, somos músicos independientes, que bueno, hacemos nuestro máximo esfuerzo por mantenernos en una industria difícil, pero que amamos lo que hacemos y aquí vamos a seguir con nuestra música, haciéndolo todo de corazón y con mucha honestidad y sinceridad. Y claro que más adelante volveremos a tener una entrevista con vos para que nos deseen sus detalles de las próximas eventos y producciones. Aquí va a estar tocando la puerta cada 15 días. Claro. Conversábamos con Carlos Agüero, mejor conocido como Cayeto, vocalista de la banda Costa Ricense, Ojo de Wey, que nos hablaba acerca de su última producción discográfica. A continuación vamos a nuestra última pausa comercial, pero no se vayan porque ya regresamos con más noticias del entretenimiento.